En los clásicos hay que dejar la vida, sabemos que en lugares del fútbol una lesión te puede dejar fuera, pero bueno, yo me llevo a mi equipo, mi equipo me ha respaldado de la mejor manera y nosotros vamos a dejar la vida, no estamos pensando en si vamos a entrar en una jugada fuerte y vamos a lesionarnos y nos pueden dejar una copa al mundo, eso solo lo sabe Dios, siempre entramos con la bendición para poder hacer bien las cosas y que nos proteja y bueno, ya lo que tenga que pasar, va a pasar en cualquier momento. Pues simplemente lo que ya han visto en estos últimos partidos, en la ranchita que tuvimos, lo que el equipo ha mostrado ese corazón, esa garra, esas ganas de ganar, no hemos hecho nada de más, no hemos tenido la meta bien clara, creo que tenemos la estabilidad del equipo en tanto al sistema de juego y a lo que nos pide el profe, entonces en ese sentido creo que estamos tranquilos, sabemos que tenemos que hacer y la concentración que debemos de tener y al final si lo hacemos de esa manera es más probable que el resultado sea para nosotros. Como dice Nene, somos un equipo, somos una familia, estamos todos unidos, estamos todos hacia la misma dirección y estoy tranquilo de cada uno de mis compañeros que ha dejado todo para poder llegar a este clásico y bueno, vamos a dar la pelea para demostrar que somos los mejores. Al final como equipo quedamos muy tranquilos por la situación, creo que lo personal y como equipo lo hablamos, fue el mejor partido que hemos dado en octubre del torneo, lástima que el resultado no se vea reflejado como nosotros quisiéramos, pero el equipo a pesar de la derrota que nos quita esa solidez atrás de que veníamos sin recibir tantos goles, en ese aspecto creo que sí moví un poquito, pero al final con el funcionamiento y lo que se nos pidió y lo que se nos pide dentro del campo lo hicimos y lo único que nos faltó ser contundentes. Creo que ahora en lo que nos enfocamos más y no en recuperar, sino en estar más concentrados en ser contundentes, que es lo más importante y es como que se gana con goles y es lo que nos faltó contra Tigres. Entonces ahora es más concentración en ese sentido y que si tenemos una te la tenemos que meter porque si no luego estamos sufriendo. Hemos estado en deuda muchos jugadores y muchos que han pasado también. Al final nosotros como equipo lo que queríamos y lo que tenemos claro es volver a poner a Chivas donde se merecen. Y la realidad es que el equipo ha tomado un orden y ha tomado un camino claro. Sí, desde el repechaje a lo mejor hemos estado ahí, como que no estamos en los ocho, está bien, pero estamos en busca de volver a estar ahí arriba y creo que este torneo ha sido fundamental para volver a retomar esa confianza y a ver que le podemos competir a quien sea. Fuemos a Toluca con ese equipo que tenía tan bueno y que juegan tan bien y les competimos y pudimos ganarlo. A Tigres le competimos también y también pudimos ganarlo. Entonces hay mucha gente que piensa que no podemos competir, que este equipo no puede, que este equipo no puede ser campeón tampoco. Está bien, al final nosotros por dentro y como equipo estamos claros, sabemos lo que tenemos que hacer, queremos entrar entre los ocho por así recibir en casa que eso es lo más importante y eso es lo que más nos motiva a nosotros, seguir dándole alegría a la afición que es lo que más desean ellos y lo que más les ha costado también porque han sufrido con nosotros, con algunos compañeros que siguen aquí, otros ya pasan y se van, pero créeme que todo el equipo, todos los que están aquí quieren ser campeón y hay muchos, muchos que dan y trabajan para poder poner la institución donde se merecen. Se juega todo, se juega el prestigio personalmente, pero como lo repito, yo creo que es un partido importante para ambas instituciones en el cual debe de quedar en el partido, todo se queda en la cancha, ya después afuera tenemos compañeros de selección en América que nos llevamos súper bien y esperamos que la misma afición lo tome de la misma manera, que disfruten, que sea un partido, que vayan y saquen su estrés, que sin duda alguna ellos van para eso, para disfrutar, para ver a sus hijos disfrutar también y bueno, que sea un partido también.